A-I-O-U, A-I-O-U, A-I-O-U Bien abiertas las manos Eso es, pájaros, son palomas, bien abiertas Se soban las manos Otra vez de adentro hacia afuera con A-I-O-U, Tomás, adentro hacia afuera Con A-I-O-U fluido Todo en una sola Bien, todos Se soban las manos Y vamos a hacer una manera de pararnos Que Tomás se puede sentar y mostrar Lo último que sube es la cabeza Muy lentamente Ponen las dos manos en el piso Y lentamente y lo último que sube es la cabeza Más lento, más lento Como en cámara lenta, más lento Como fueran viejitos Bien despacito Viejitos, bien despacito Y lo último que sube es la cabeza Vamos Lo último que sube es la cabeza Lo último Y relajan los hombros Sin tensión Manos a los lados Por favor, en la cintura Cada uno puede mano en la cintura Y van a seguir a Tomás Todos en la fila Caminando En la marcha Tai Chi Sí Solamente caminando Todos detrás de Tomás Por favor ¿Tienes por acá Tomás? ¿Listo? Todos detrás de Tomás Niños Concentrados Recuerden lo del amor Para que podamos divertirnos después No podemos hablar Porque nos desconcentramos El cuerpo y la respiración Respirando todos Fila Mantenemos la fila Hacemos el círculo Tomás Por acá Eso ves Fila Detrás de Tomás Bien grande el círculo Sigamos Vamos a hacer un círculo Bien grande Bien grande el círculo Manos en la cintura Manos en la cintura Vamos a hacer un círculo Vamos a hacer un círculo Manos en la cintura Manos en la cintura Nos vamos cogiendo de las manos por favor Nos vamos cogiendo de las manos Todos cogidos de la mano en un círculo